Hoy uso de mi derecho de palabra para felicitar a una de las diputadas más combativa, consecuente y solidaria de la Asamblea Nacional, quien hoy asume el reto de abordar, enfrentar el problema penitenciario. La creación de este ministerio, un ministerio que surge en un momento histórico importante, donde, como es conocido por la población venezolana, se ha dado el debate sobre la situación penitenciaria de nuestro país y el Ejecutivo Nacional en aras de resolver el problema, ha anunciado y ha creado este ministerio designando a la diputada Iris Valera. Nuestra diputada, quien hoy, o desde hoy, asume el ministerio, queremos decirle desde esta Asamblea Nacional que cuenta con el apoyo de todos los diputados y diputadas revolucionarias. Asimismo, con la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario para ayudarla en la solución de uno de los problemas más sensibles que está viviendo la población venezolana, como es la situación de los privados y privadas de libertad. Esto demuestra una vez más el compromiso que tiene el gobierno revolucionario con el pueblo venezolano y sobre todo con la gente más humilde y más noble y más pobre de esta población que son en su mayoría los privados y privadas de libertad. Por eso hoy nosotros desde esta Asamblea Nacional acogemos pues la decisión que en la mañana de hoy anunciara el comandante presidente, comandante de la revolución en el programa de venezolana de televisión donde designó como ministra para asuntos penitenciarios a Iris Valera. Desde acá Iris cuenta con el apoyo del pueblo venezolano, cuenta con los revolucionarios y revolucionarias que hoy más que nunca tenemos el compromiso inedulible de darle una respuesta y una salida a una situación que estamos enfrentando y que vamos a resolver porque no somos de los hombres ni de las mujeres que vamos a rehuir a los problemas del país, sino que más bien los enfrentamos y buscamos la forma y la manera de darle alternativas y de darle solución. Así que la creación de este Ministerio conjuntamente con esta Asamblea que ya discute y en el día de mañana debo anunciar que ya la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario comienza a debatir el nuevo Código Orgánico Penitenciario para darle también un instrumento jurídico que permita agilizar, que permita abordar y que permita darle soluciones al problema penitenciario de nuestro país. Compatriotas, camaradas, así mismo exhortamos a todos los diputados que no comparten este proyecto, pero que también tienen la responsabilidad de acompañar a la solución de un problema que es el problema del país como es el problema penitenciario. Así que, camarada Iris Valera, Ministra ahora del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, no se sienta sola, sienta que tiene un pueblo a su lado y sienta que allí estarán los hombres y mujeres asumiendo junto a usted ese compromiso y en nombre de las mujeres, de las madres de este país y sobre todo de las mujeres que hacen vida en la actividad política, el compromiso de seguirla apoyando y seguir trabajando en beneficio de la solución del sistema penitenciario en este país. Felicidades y avancemos contundentemente hacia la consolidación de la patria socialista y la patria revolucionaria, que es la patria de Bolívar, la patria de Martín y de los hombres y mujeres comprometidas con los venezolanos, con las venezolanas y con los problemas que le atañen. Buenas tardes, señor Presidente, señores diputados y diputadas.